...en Magdalena Court, y la habría conocido a través de Ivo. Se habla de que tuvieron una relación, incluso de que ella se fue a la casa, o sea, él se fue a la casa de ella durante algunos días, cosa que hoy en el diario La Cuarta, Oscar Lolo Peña, de gente tajantemente. Además, dice que la conoce solo por el trabajo que tuvo con Ivo, y que en cuanto a los rumores que hablan de que Magdalena tendría mensajes cariñosos de parte de Oscar Lolo Peña, el Lolo dice lo siguiente, que si quieren facturar con eso, bien por ellos. Muy temprano, tipo, un cuarto de mañana. ¿Estamos con sueños premonitorios? Sí, como yo tengo otros sueños premonitorios, así que te despiertan. El poder de la mente de Mariela. Sí, tengo una mente súper fuerte. ¿Puedo contar mis sueños? Sí. Y yo soñé que alguien me contaba de que, bueno, en realidad hay un punto donde se cuenta que me dijeron de que realmente sí tiene una relación con esta señora, Magdalena Court. Claro, y este señor Lolo se habría, obviamente estuvo ayer todo el día llamando a todos los medios tratando de tapar toda esta cosa que está saliendo ahora. Porque si no te entra la sorpresa. Claro, porque obviamente está en el horno, me entendés con la señora en cuestión. Mira tu sueño, qué interesante. Sí, sí. Será mejor historia. Y me contaron también por qué se pelearon. ¿Por qué? A ver, o sea, en el sueño. Ay, Dios mío. ¿Qué sueño bueno? No sé si será verdad o será una pesadilla o una pesadilla. Sí, me gusta la pesadilla o una pesadilla o una pesadilla o una pesadilla o una pesadilla. ¿Pero por qué se peleó Oscar con Raquel en tu sueño? Porque aparentemente este señor Ivo en cuestión estaría viviendo en la casa de la señora Raquel. ¿Ya? O sea, como en el modo de alquiler, ¿no es cierto? ¿Cómo, espérate? ¿Ivo en la casa de Raquel? ¿Ivo en la casa de Raquel? No. No, pero en un departamento. No, pero en un departamento. ¿En un departamento? Ah, perfecto. No es que vive con eso. Ya, ya. ¿En un departamento o en un departamento? Perfecto. Y en un momento esa le habría cobrado, bueno, Ivo, por ahí te las pilas, flaco, pagame al alquiler. Claro, porque a Raquel con el clave. Obviamente todo bajo la ley. ¿Ya? Entonces Ivo le cuenta y le dice, bueno, pero señor, yo ya le pagué. No le di la plata al señor Doble. No, 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 no. Y el señor, bueno, y ahí salta toda la verdad, y ahí se enoja, se habrían enojado. O sea, es una pesadilla tu sueño. Una pesadilla inestable, yo me levanté toda exaltada, me fui, me lavé la cara y bueno, le digo, no. Pero el dinero, el dinero de Ivo no había llegado a las manos de Raquel. No, pues no había llegado, pero y ahí fue que la señora Raquel se enojaría, se habría enojado con el señor Doble. Insisto. Y ahí, pum, la pelea y bueno, y esta, hace poquito estuvieron como a modo de reconciliación, pero se enteró por medio de la bambina que el señor Lolo Peña. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Eh, tu sueño, eh, parece que ya no es tu sueño, ¿no? Porque llamó a Óscar Lolo Peña para decir que el sistema de la plata ya está... Pero fue verdad, pero fue verdad. Claro, pues ya está verdad. A ver, está diciendo que efectivamente es real.